Gracias Jesús Por la vida que me da Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me da Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Es la vida que me da Te doy gracias Señor Solamente mi ser Como ofrenda Señor Tómame por favor Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Es la vida que me da Te doy gracias Señor Solamente mi ser Como ofrenda Señor Tómame por favor Gracias Jesús Recibe estos alabanzas A la onda y tu gloria Porque solo a ti te merece La onda y tu gloria Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me da Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me da Por la vida que me da Te doy gracias Señor Por la vida que me da 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 Gracias.